Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un pase, justo bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, costamos la plata, jégate una mamá Con una como usted, que es loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes, tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, besco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvolvete en el baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez, te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Le di la mano al Tuzzi, ahora en mi poder yo tengo...